México está listo para tener vehículos eléctricos. La verdad es que si vives en una ciudad grande como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, entre otras, sí, pero si vives en una ciudad que no está tan desarrollada en ese tema de electrificación, no es un buen vehículo, no es una muy buena opción. ¿Y esto por qué? Yo hace unos cuantos meses quería hacer un viaje a Oaxaca, mi plan era llevarme un vehículo eléctrico, mi plan era viajar en un vehículo eléctrico para probar la autonomía y todo eso. No, de Ciudad de México a la Ciudad de Oaxaca son en total 500 y algo de kilómetros, 510, 520 más modelos. Entonces, un vehículo eléctrico te está brindando 400 kilómetros de autonomía. En este caso, Gile Geometricino estará brindando 420 kilómetros de autonomía. Si nosotros nos vamos en el modo eco, sí, lo podemos sacar sin ningún problema. Si nosotros nos vamos en el modo sport, se va a bajar yo creo que a unos 350 kilómetros de autonomía. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo más batería de lo normal. Entonces, cuando tú vas a la ciudad de Oaxaca, al estado de Oaxaca, no pasas por lugares con población, pasas por la sierra de Oaxaca. Entonces, ¿dónde vas a cargar un vehículo eléctrico? En plena sierra. Tal vez sí puedes hacer una parada en la ciudad de Puebla, puedes hacer un cargar tu vehículo, pero no te va a aguantar ese kilometraje para llegar hasta Oaxaca. Porque de la ciudad de México a Puebla van a ser en total como 170 kilómetros, 200 kilómetros. Pero los otros 300, si se llega a presentar un accidente de que un vehículo se volteó, un vehículo tuvo un percance, vas a ir a vuelta de rueda y eso te va a estar consumiendo un poco más de batería. Entonces, se llega a tornar un poco arriesgado el irte a otros estados con un vehículo eléctrico. Es por eso que actualmente México todavía no está preparado para tener vehículos eléctricos. Todavía no es una muy buena opción. En próximos años sí va a ser una muy buena opción cuando las marcas empiezan a llenarlos de cargadores, cuando empresas privadas empiecen a llenarlos de cargadores, ahí ya va a ser otro tema. Por ahora, yo sigo diciendo que la mejor opción es un vehículo híbrido. Te va a estar dando esa eficiencia y ese ahorro de combustible por tener un motor eléctrico y a su vez, si necesitas salir fuera, vas a poder llenarlo con gasolina y vas a llegar a tu destino sin ningún problema. Entonces, México aún no está preparado para un vehículo eléctrico. México está preparado para un vehículo híbrido. Claro que eso sí lo está logrando sin ningún problema. Entonces, ¿tú tendrías un vehículo eléctrico? Es la pregunta que yo les quiero hacer. ¿Te arriesgarías a quedarte varado? Que aquí llega también otra cosa interesante en la parte de la posventa de los vehículos eléctricos. La mayoría de las marcas te está ofreciendo ayuda vial, te está ofreciendo una grúa, un traslado a tu casa. Van variando ahí lo que te están ofreciendo las marcas. Entonces, aún así siento que es mucho arriesgarse, ¿sabes? El decir, ¿sabes qué? Quiero ir a la playa, pero tengo solamente un vehículo eléctrico, no voy a llegar a la playa. Entonces, es un punto negativo que yo sí le alcanzo a notar para la parte de tener un vehículo eléctrico actualmente aquí en el Tejodoro Mexicano.